Nosotros, más allá de que yo pertenezco al Partido Libertario, y nosotros no estamos directamente involucrados, no tenemos apoderados ni responsables económicos dentro de la Alianza, pero lo que queremos decir es que nosotros desde nuestro espacio siempre hemos pregonado la transparencia, por eso es que estamos acá apoyando a que se conozca la verdad de todo esto. Lo que sí quiero resaltar es que me llama la atención las coincidencias de que justo esta denuncia aparezca en el mismo contexto en el que aparece el tema de algún sector de la Unión Cívica Radical, dialogando con el oficialismo justo al mismo tiempo, y que creemos que si bien estamos totalmente a favor de que exista transparencia absoluta en el manejo de fondos públicos, creemos que era extemporánea, que se podría haber hecho después del 19, no ahora, especialmente cuando los plazos para rendición de cuentas son en febrero. Así que bueno, me llama la atención muchas coincidencias y creo que puede haber un trasfondo político. ¿Y en cuanto a estos fondos que fueron girados para la impresión de votos, ya está normalizado, se le ha dicho a los afiliados de aquí, de Catamarca, que se ha hecho con estos fondos? Sí, eso a nivel interno, pero bueno, les repito, yo pertenezco al Partido Libertario, y el Partido Libertario es un partido adherente a la Alianza, los partidos formantes son el MIT y UNITE, y los apoderados son Pablo Agüero y Seferino Quintero, ellos son las personas que están a cargo del manejo de fondos, nosotros no. Pero insisto en esto, nosotros desde, como fuerza política formante de la Alianza, la libertad avanza, queremos la transparencia en todo, y por eso estamos acá, para que el señor Pablo Agüero también dé su versión y muestre la documentación respaldatoria de que existe una transparencia absoluta en el manejo de fondos. Aprovecho la oportunidad y como legislador electo, a partir de diciembre, consultarle qué opinión tiene sobre dos proyectos, primero la reforma de la Constitución, y segundo los artículos que prohíbe las reacciones indefinidas, gobernador, vicegobernador, intendente, legisladores, demás. Bueno, nosotros en principio estamos de acuerdo con la reforma de la Constitución, porque consideramos que es una Constitución obsoleta, que data de 30 años, más de 30 años. Ahora, lo que creemos, por supuesto que también estamos a favor de la periodicidad de los mandatos, porque creemos que eso es inherente, la alternancia en el poder es inherente a la democracia, pero creemos que no nos debemos quedar únicamente en el maquillaje, que es eso, en ese discursito, creemos que hay cosas mucho más importantes que no se están debatiendo y que tienen que ver con las reformas fundamentales en la justicia, los organismos de control del gobierno, como el Tribunal de Cuentas, por ejemplo, todas esas cosas no se hablan y se esconden detrás de este tema de la no reelección. Llama la atención esto porque acaba de terminar la campaña y el oficialismo que vende este discurso de nosotros venimos por la no reelección, acaba de levantarle la mano y de bajar todo el aparato electoral a intendentes como Gordillo, que van por el séptimo mandato. Entonces, creo que por ahí no pasa la cosa, por ahí es importante una reforma, pero nosotros que creemos y que lo hemos resumido en el concepto de casta política, creemos que sirve de poco cuando en el discurso se dice una cosa, pero en la práctica no. Ya pasó en provincias como Santiago del Estero, donde el gobernador tenía un impedimento para ser reelecto y la puso a la esposa. Y la esposa fue gobernadora cuatro años y después viene él por otros dos mandatos. Entonces, echa la ley, echa la trampa. O sea, en principio queremos una reforma en la Constitución, queremos que se debata y que lo debata la nueva Cámara. No ahora cuando quedan tres, cuatro sesiones y mucho menos en acuerdos espurios a espaldas del partido y a espaldas de la nueva composición de la Cámara. O sea, no sé cuál es el apuro de que salga esto ahora. Ahora, hay un voto, hay un mensaje electoral, la gente ha elegido una tercera fuerza, que en este caso fue la segunda, que es la Libertad Avanza, con cinco diputados. Y creo que merecemos respeto, no podemos ser invisibilizados y creemos que estos temas tienen que tratarlos la nueva Cámara. 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 Cámara.